La cuaresma ha dado comienzo como miércoles de ceniza y por lo tanto también ya ha concluido con el primer domingo mismo de cuaresma en la que nos llama nuestro Padre Celestial a ser muy solidarios, a precisamente ayunar, a hacer lo que Él nos manda y sin duda alguna este tiempo litúrgico podría ayudarnos a nosotros a poder reflexionar para dirigir nuestra mirada y nuestra vida donde Él precisamente quiere llevarnos y es a sus pies. El Padre Gilberto Chávez es el párroco de la Iglesia Católica, nos muestra y nos da a conocer precisamente de la importancia de este tiempo cuaresmal. Sí, son cinco domingos de la cuaresma y luego viene el domingo de Ramos y gracias a Dios pues vamos a ir avanzando. El primer domingo es el de las tentaciones, Jesús que se retira 40 días al desierto donde es tentado por Satanás y donde nos invita también a la conversión, arrepiéntanse y crean en el Evangelio y esto marca de alguna forma el inicio de esta cuaresma, son 40 días como Jesús en el desierto. Retirarnos también nosotros de muchas preocupaciones que a veces traemos, intereses, actividades como las redes sociales, desconectarnos un poquito más de esto para dedicarnos más a la oración, para estar más con Dios, para vivir la limosna, caridad, ayudando a los necesitados. Bueno, es que a veces se convierten como en adicciones, ¿no? Muchas cosas y sentimos que sin esas no podemos vivir. La misma pandemia creo que nos enseñó que sí podemos vivir sin muchas de estas cosas, ¿no? Y vivir el aislamiento, vivir el retirarnos, dedicarnos más a la oración, más estar en familia, el sacrificio, también privarnos de algo para darlo al necesitado. Y pues creo que cada uno tiene que hacer su programita de cuaresma, que no pase desapercibido este tiempo litúrgico para llegar con un corazón más limpio a la Semana Santa, a vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús y pasar con Jesús a través de la resurrección en esa Semana Santa. ¿No cree usted que también el consumismo se ha ido empoderando, ha hecho precisamente que nosotros nos demos la... o giremos nuestra mirada precisamente a eso, el mercantilismo entre otros? Sí, sí, el consumismo entre otras cosas, que nos hace dependientes de los bienes materiales, a veces a veces tener de más y no necesariamente lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Vivir con lo necesario y a veces viviendo para nosotros, no tanto para Dios ni para compartir con otros. Entonces es un tiempo donde tenemos que revisar lo que tenemos de más y saberlo compartir también con los necesitados. La lectura de estos días, de estos primeros días, son lecturas que invitan a la oración, al sacrificio, al ayuno, como fue el pasado viernes, y a la limosna. Hoy la lectura de la misa no es la de Mateo 25.31, porque curiosamente hoy cae en fiesta, es la fiesta de la cátedra de San Pedro, entonces se toma Mateo 16, donde Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, pero hoy tocaba precisamente ese texto del juicio, donde el Señor dice, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve encarcelado, fui forastero, me hospedaste, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Creo que la cuaresma nos tiene que mover en esa línea, de saber salir de nosotros para compartir con el necesitado y también alimentarnos más de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.